Bueno, buenas noches, con todos, bueno, digamos que hay diferentes horarios, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento que lleguen a ver este este directo, estoy con Alejandro Campos, el día de hoy vamos a hablar sobre el avance de las derechas en relación a la sexualidad, este canal se llama Acéfalos, y nada, Alejandro, un gusto que hayas aceptado la invitación, sé que eres politólogo de Argentina, y no sé, tal vez te puedas hacer una breve presentación, no ha habido mucho tiempo para para conversar antes de esto, ¿qué tal? Un gusto. Bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos, Luis, por por la invitación, me parece muy interesante estar acá con vos, sí, bueno, como decías, yo soy politólogo, me especialicé en comunicación, género y sexualidad en la Universidad de Buenos Aires, y ya hace unos años que vengo estudiando el lazo entre el ascenso de las ultraderechas y cómo se vinculan también con la forma en la que articulan un discurso de una especie de política sexual, ¿no? Es decir, una especie de, eligiendo determinados temas que tienen que ver con la sexualidad y el género para tener, para impregnar de su sentido común en la sociedad, ¿no? Bueno, ahí en Perú creo que es bastante fuerte, o lo conocen, el movimiento con mis hijos no te metas, ¿no? Que es medio global, pero sé que, por ejemplo, en Perú es más fuerte que en Argentina. Alejandro, entonces, para que nos hagas tal vez una especie de pequeño panorama, para ver el bosque desde lejos, nos puedes hablar un poco en general de esta relación particular que tú se encontró en los últimos diez años, como bien mencionas en un artículo, entre estas nuevas derechas, estas derechas de avanzada, en relación a cómo éstas perciben la familia, la sexualidad y el género, que de particular se ha desarrollado estos últimos diez años que no se daba de repente antes. Hay algo que sucede, bueno, vos decías hace una década, quizás un poco más, que tiene que ver con el modo en que las derechas empezaron a utilizar las redes sociales de una forma que creo bastante más eficaz que las izquierdas, y hay como muchos movimientos que podríamos decir como son subculturas cibernéticas, que muy distintas entre sí, con características muy distintas entre sí, ahora menciono algunas de ellas, así lo comprendemos mejor, pero que son muy heterogéneas, pero que sí tienen un punto en común que generalmente son posiciones anti-feministas, anti-LGTB, reivindicadoras generalmente de una especie de masculinidad hegemónica o tradicional que está en crisis, y por ende como constructoras o intentando reponer un imaginario de masculinidad, de virilidad, ¿no?, tradicional. Y en general son muchas de estas subculturas, como por ejemplo la subcultura incel, o en Estados Unidos está este movimiento que ya se está expandiendo, que es men going the wrong way, ¿no?, está la idea de los hombres construyendo su propio camino, ¿no? Los incels son los, acá en Argentina, en español se traduce como los célibes involuntarios, ¿no? Ahora, si quieren, conversamos un poco de esas subculturas, pero que son subculturas muy, muy subrepresentadas, que históricamente estuvieron muy subrepresentadas por el mainstream mediático, ¿no? Es decir, no, tanto también la cultura de algunas corrientes de gamers, por ejemplo, se encuentran muchos adherentes a las ultraderechas que son, por ejemplo, reivindicadores de la aportación de armas, ¿no?, asociaciones que reivindican la aportación de armas, o motoqueros, por ejemplo, asociaciones que tienen que ver con motociclistas, motoqueros, que también todos tienen en común que reivindican una especie de masculinidad tradicional, y que no tenían una gran representación en la cultura mediática, ¿no?, digamos, por decirlo de una forma, en la televisión, ¿no? Es decir, estaban como subrepresentadas en la cultura, y empiezan a salir a la luz, empiezan a salir como de esa madriguera cibernética a partir, diría, unos años antes de la campaña, por ejemplo, en Estados Unidos de Trump, en Brasil con Bolsonaro, es decir, cuando, podríamos decir, cuando el ámbito de lo macro, de la macro política, de lo gubernamental, de lo electoral, etcétera, empiezan a emerger figuras como las que mencioné antes, acá en Argentina, por ejemplo, Milley, en Chile estuvo este candidato, Kask, bueno, y los emblemas son Bolsonaro y Trump en Estados Unidos, cuando esa esfera macro política empieza a reivindicar estas posiciones misóginas, pero también racistas, etcétera, desde esas subculturas empiezan a emerger desde la madriguera hacia la superficie y se ven como legitimadas, ¿no? Para romper eso que consideraban lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, hay algo de estas subculturas que efectivamente se encarnan como lo políticamente incorrecto de nuestra época, ¿no? Bueno, digo, hago un punto ahí, no sé si quieres preguntar. No, nada, me parece interesante esto que has podido mapear en tus estudios, el hecho de que estas subculturas, bueno, definitivamente los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, es lo que ha podido potenciar esto, porque sin internet, sin redes sociales, sin YouTube, tal vez no se hubiera podido dar de la manera en la que se está dándose. De algún modo, también, es una respuesta, ¿no? Porque yo veo más o menos la situación así. Acá en mi país, en Perú, por ejemplo, hay un youtuber que el canal se llama Capitán Perú, conversé con él hace poco, a través de este mismo canal, él me tenía que hablar sobre lo que es el conservadurismo. Él, por ejemplo, que tiene como 20 mil seguidores, más de 20 mil seguidores acá en Perú, me menciona que la izquierda es ya la hegemónica, en términos culturales, y él dice que la derecha, nosotros estamos como que siendo aplastados y somos grupos minoritarios que tenemos que hacer batalla a esa izquierda que está dominando el espectro social, político, etcétera. Entonces, él lo percibe de ese modo. Entonces, al parecer, en este instante, este momento que estamos viendo actualmente, esta izquierda de lo políticamente correcto, LGTBIQ, feminista, trans, etcétera, al tener, digamos, mayor protagonismo en la esfera social, cultural, política, ha hecho de que estos grupos que tú acabas de mencionar, también se reactiven o se intensifiquen. En ese sentido, hay un conflicto, ¿no? Entre izquierda y derecha conservadora. No sé cómo, cómo, cómo tú. Hay una, está buenísimo lo que traes, porque es como uno de los ejes en torno a los cuales la derecha construye su discurso. Por un lado, una especie de, como vos decís, de autopercepción en estos grupos debe ser políticamente incorrecto, ¿no? Me parece que lo peor que podemos hacer igual es no, no tener en cuenta, digamos, cómo se construye esa autopercepción que tiene elementos de lo real, digamos, hay elementos de lo real en esa... ¿De lo real en el sentido lacaniano o la realidad? De lo, no, de lo real en el sentido lacaniano. Hay elementos, ¿no? De por qué se construye. Por ejemplo, en una, un posteo, me acuerdo, en el, en el Instagram de Miley, era, se identificaban con la oveja negra, ¿no? La que va en contra del rebaño, ¿no? Porque muchos grupos de ultraderecha también fueron convergiendo en, en durante la pandemia y con las restricciones vinculadas a los sanitarios, a las políticas sanitarias, fueron también anticuarentena y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay elementos que les permiten construir esa idea de que son políticamente incorrectos. Yo creo que, en buena medida, ellos toman esta idea del marxismo cultural, ¿no? Hablan del marxismo cultural. A mí es una noción, y generalmente su batalla cultural, que es un término que toman de Gramsci, ¿no? Es decir, en una, en una, en una práctica interesante que tienen, que es, desde la derecha, leer autores de izquierda, en este caso a Gramsci, toman el concepto de batalla cultural de Gramsci, lo resignifican y, bueno, están dando ellos su batalla cultural. Ahora, Agustín Laje, un politólogo. Ampliamente conocido, todos, todos creo que lo conocen. Súper conocido, creo que no necesita introducción. Publicó hace poco su último libro que se llama, creo que se llama así, La Batalla Cultural. La Batalla Cultural, no sé qué, para una nueva derecha, una cosa así. Bueno, a mí me parece un argumento, entiendo la genealogía que hacen, ¿no? Que no vamos a meter ahora en esa genealogía, pero me parece un poco sesgada y antojadiza esa genealogía que hacen, ¿no? Porque lo que ellos dicen, lo que ellos llaman marxismo cultural, es la idea de, a partir de los años 60, en donde nace una nueva izquierda, digamos, una izquierda que ya no tiene solamente una reivindicaciones o una lucha centrada en lo económico y en la lucha de clases, sino que tiene una miríada, una multiplicidad de luchas vinculadas con las minorías, sexuales, raciales, ¿no? Entendiendo la década de los 60, que fue una década de descolonización, en donde lo racial fue muy importante, en donde fue la segunda ola de los feminismos, etcétera. Bueno, todo eso ellos lo traducen como que eso sería en un abanico y en un paraguas muy, muy amplio, ¿no? El Aje tiene estos textos que son medio, con pretensiones académicas, pero medio pamfletarios y políticos, en un paraguas amplísimo y metiendo un montón de cosas heterogéneas en la misma bolsa, todo eso lo denominan marxismo cultural. Bueno, la verdad, eso ya es un sesgo, es un trazo súper grueso, digamos, o sea, denominar todo eso bajo el paraguas de marxismo cultural, para quienes les interesa esto, pueden meterse en la charla que fue súper conocida, vos Luis probablemente o hayas escuchado de esa charla o la hayas visto, entre Jordan Peterson y Zizek, en donde se pone, en donde mismo Zizek le pregunta, bueno, es muy interesante y lo pone un poco entre las cuerdas a Peterson, que no sabe bien qué responder en este caso. Bueno, pero nombrame concretamente en quién estás pensando cuando hablas de marxismo cultural, ¿no? Le dice a Peterson. Y Peterson, que no responde mucho, nos da cuenta en ese momento que ese paraguas de marxismo cultural es como la ideología de género, un concepto, concepto paraguas, un concepto comodín, si se quiere, para dar esta batalla cultural, que la verdad, si uno se pone a hilar muy fino, ¿cuál es la eficacia de ese concepto? Que lo que están haciendo es, con ese concepto de marxismo cultural, reactualizar un discurso reaccionario como hubo acá en el continente en la década de los 60 o de los 70, contra el marxismo, pero como ya el marxismo hoy, tal como lo conocimos en buena parte del siglo XX, no existe como tal, digamos, como fue los partidos comunistas durante buena parte del siglo XX, bueno, ahora lo metamorfosean en marxismo cultural. Entonces, ¿no? El enemigo es el marxismo cultural, que también se confunde con el progresismo. Bueno, digamos, ahí entra un paraguas enorme que también podríamos decir, eso es liberalismo. También ahí hay liberalismo, en buena medida. En la historia de buena parte de las luchas sociales y de los logros, desde el voto femenino hasta la legalización del aborto, etcétera, también hay luchas que provienen desde las izquierdas, desde los liberalismos, etcétera. Poner todo eso en el palabra de marxismo cultural, por lo menos habla de un sesgo muy amplio. Es decir, yo he leído y me he tomado el trabajo y he intentado domesticar a mi estómago para leer al aje con la batalla cultural y el libro nuevo de la, el libro negro de la nueva izquierda, y qué sé yo. Y se nota que son libros, más el libro negro de la nueva izquierda, libros que tienen pretensiones académicas, que en realidad son un poco un pampleto, sinceramente, pero que logran dotar de argumentos, sobre todo las juventudes que siguen a estos, a estos influencers, que logran dotar de algunos argumentos que son bastante eficaces para poder discutir. Me parece muy interesante esa charla en donde CISEC, en un ámbito más prolongado, una charla que duró mucho tiempo, logra un poco desmontar algunas de esas cuestiones, porque insisto, mismo Laje, si uno se lo pone a leer, mezcla Marquius, por ejemplo, con Foucault, y los pone todos en el mismo plano, cuando Marquius viene desde el psicoanálisis y habla de la liberación sexual, y Foucault, justamente comienza la historia de la sexualidad criticando la tesis y la idea de la liberación sexual, o sea, ni siquiera tenés que haber leído a Foucault, o sea, o no leyó Foucault, o no entendió Foucault. Lo instrumentaliza, me parece, instrumentaliza ciertos filósofos, saca pedacitos de ese filósofo, pedacitos que le favorecen, el concepto de biopolítica lo suele utilizar mucho, como escudo, como espada, en sus debates. Tú sabes que es biopolítica, suele atacar a su contendiente, ¿no? Y utiliza Foucault, pero no se da cuenta que si entendería a Foucault, desbarata todo lo que él está tratando de hacer, ¿no? Sí, exacto, exacto. Dicho esto, digamos, hecha esa, digamos, esa crítica en donde me parece que me parece que lo único bueno de esa derecha es que está, se sacó la máscara, digamos, es descarnada, ¿no? Digamos, dice todo lo que antes, supuestamente, lo que antes pensaba, pero no se atrevía a decir. Ahora, también me parece que es interesante pensar nuestra actualidad y ver algunos ciertos dilemas de los progresismos. Es cierto que el progresismo, yo no diría como Laje que el progresismo es, o lo que él llama el progresismo, porque aparte de ahí hay otra trampa, perdón, todas esas luchas de minorías sexuales, raciales, etcétera, que él denomina feminismos, etcétera, que él denomina el lobby, ¿no? Es decir, el lobby feminista, el lobby LGTB. Bueno, digamos, traducir luchas históricas y populares como lobby e interpretarlas únicamente como lobby, bueno, es una artimaña retórica bastante, que distorsiona mucho la realidad. Es decir, decir que todo eso es un lobby es complejo. Pero lo que yo entiendo es que, o sea, en realidad ese es su ejercicio como escritor o como divulgador, la retórica para provocar a sus lectores o a sus oyentes, provocar esos afectos, esas sensaciones, tocar en ese punto sensible, en ese algo de lo real, también como podemos decir, en el sentido de que te construye pues el enemigo, perfecto, ¿no? El enemigo al cual, respecto del cual tienes que inmunizarte. Entonces, en el momento que los lectores o los oyentes escuchan ese discurso, esa retórica, y es un estratega, es un genio, es un capo en el manejo retórico de cómo, digamos, tejer los hilos para llegar a ese lugar donde las personas, la mayoría de personas, las masas, qué sé yo, van a comenzar a sentir esa punzada ahí adentro y van a tratar de inmunizarse, o sea, ponerse más corazas y más corazas. Yo creo que en ese sentido está teniendo mucho éxito, Laje. Está teniendo muchísimo éxito, sí, por supuesto, es preocupante creo el éxito que está teniendo. Creo que también no suele encontrarse con personas, creo que hay una gran desventaja, que es que las derechas están leyendo a las izquierdas y las izquierdas no estamos leyendo a las derechas. Entonces, si uno lee a Laje, porque en general vas a encontrar muy pocas personas que me parece que se interesen en leer desde los progresismos, las izquierdas, lo popular, etc., lo que quieras, a que se compre un libro, el libro negro de la nueva izquierda. Pero hay algo que es bastante perverso, que cuando los invitan a canales de televisión y tal, tienen una retórica muy agresiva, pero en sus libros son fuertemente descalificantes. Son fuertes. Utilizan una estrategia que es descalificar, por ejemplo, a activistas feministas hablando de sus vidas privadas y sus fracasos personales. Digo, eso, si uno lee el libro negro de la nueva izquierda, por eso digo que es una especie de pamfleto, hay momentos, la batalla cultural me parece un poco más serio, Hay momentos en los cuales descalifican a conocidas activistas feministas hablando no de sus argumentos teóricos, sino de sus vidas personales. Y después, cuando se les achaca esa violencia que tienen, esa forma de estigmatización, bueno, se victimizan y se refugian en cosas más lógicas. Dicen que son ellos los perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que hay un pasaje muy forzado en disfrazar de marxismo eso que ellos llaman que hoy es hegemónico. Vamos a decir que hoy el marxismo, ponerle ese título de marxismo a lo que hoy es hegemónico, la verdad es muy forzado, teóricamente es muy forzado y no se sostiene. Es un absurdo, porque el tema de la diversidad sexual o de género, que bien trabajado por Foucault o por Deleuze, digamos que no encaja dentro de un modelo o método dialéctico, que es el que Marx propuso, un materialismo dialéctico. Porque si profundizamos en el materialismo dialéctico, o sea que la materia es la que determina el pensamiento y los deseos, entonces no existiría esta diversidad o este abanico. Precisamente por eso Foucault me parece que se concentró en este tema, para darse cuenta de que el método dialéctico es cierto, explica muchas cosas, pero no lo explica todo. Y cuando llega el tema de la sexualidad no puede explicar cómo existen tanta diversidad de deseos, objetos sexuales, y entonces es imposible que las luchas LGTBIQ o los feminismos, etc., puedan nacer del marxismo. Eso es creo lo que no entienden, ¿no? Sí, y esto que vos bien marcás, digamos, Foucault, que militó durante tres años en el Partido Comunista nada más, muy joven y luego se alejó, Foucault, enmarcar a Foucault, digo, él habla de otros también, ¿no? Porque habla de Judith Butler, etc., pero sobre todo Foucault es uno de sus, a donde apunta varias de sus flechas. Ya decir, enmarcar a Foucault como marxista, aunque después le agregas el cultural, bueno, en principio es o distorsionar la obra de Foucault, o no haberlo leído, porque si bien Foucault toma cosas de Marx, bueno, digamos, hay algo, ¿no? El famoso también, el famoso libro Marx, Nietzsche, Freud, ¿no? Digo, hay, obviamente, hay un trazo que tiene que ver con la influencia del marxismo, pero también son muy conocidas, no es que hay que ser un erudito de Foucault, para saber que son muy conocidas las críticas de Foucault al marxismo, por las cuales el marxismo también le molesta bastante la obra de Foucault, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como una especie de berenjenal teórico que no lo atribuiría a la falta de comprensión, sino que eligen términos, porque en el fondo, me parece que hay que ver el trasfondo político de todo este tipo de influencers, ¿no? Es decir, son construcciones que antes que teóricas, son construcciones políticas, las que llamó a votar, por ejemplo, acá en Argentina, a Javier Milley, y su último libro, La batalla cultural, es por una nueva izquierda, no sé qué, por una nueva, no, por una nueva derecha. Entonces, me parece que es interesante, sobre todo, viendo que hay como un franchising, ¿no? En todos los países aparecen personajes relativamente similares, o con discursos similares, ¿no? Hablando del marxismo cultural. En una nueva derecha que está globalizada, y que tiene las mismas consignas en muchos países, el mismo influencers con perfiles muy parecidos en distintos tipos de países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él podrá hacer mucha teoría y escribir muchos libros. Lo que hay detrás es, y me parece interesante preguntarnos, creo también, un financiamiento específico de determinadas fundaciones norteamericanas que están queriendo bajar este discurso, ¿no? Entonces, bueno, sí, son libros teóricos, pero, bueno, está bueno ver cuáles son las terminales de financiamiento que tienen estos personajes, para aparte poder dedicar tanto tiempo a hacer videos y a leer, digamos, porque tienen una productividad increíble que lo primero que hay que preguntarte es cómo se está financiando esto, ¿no? Bueno, yo solo daba dos alternativas. Una es que o nació en una familia rica, muy rica, que le se puede dar esos lujos, o esto, definitivamente, como tú lo planteas, está financiado por ciertas, ciertos tintanje, empresas, qué sé yo, que le dan esa posibilidad. Porque, de hecho, que las derechas, el liberalismo en general, tienen bastantes beneficios en sus eventos, en sus reuniones, por ejemplo, acá en mi ciudad, en Cusco, se hacen, ¿cómo diría?, congresos, no sé, de grupos liberales, a los cuales, o sea, capturan como que a los intelectuales del liberalismo de cada ciudad, de cada departamento del Perú, los llevan hasta Lima, que es la capital del Perú, todo pagado, pues, avión, hoteles, comida, bebidas, buenos buffets, todo así, o sea, yo digo, pucha, qué manera de, qué gestión, ¿no? ¿Quiénes financian todo esto? Obviamente son Tintan, o empresas grandes o corporaciones que están en otros países, y llegan esos representantes y dan la bienvenida, qué sé yo, y todos, se toman fotos, todo es felicidad, todo es lujo, todo es hermoso. Pero los partidos, o los semilleros de izquierda, también que existen en cada una de las ciudades, no tienen ese tipo de gestiones y de sustentación, porque se las tienen que arreglar ellos mismos, pues. ¿Cómo es si una empresa va a financiar o un Tintan van a financiarlos, no? Sí, 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 absolutamente. Sí, totalmente. Sí, digamos, me parece que basta ver la productividad que tienen todos estos influencers para ver que ahí, evidentemente, hay un financiamiento bastante potente detrás. por lo menos para el comienzo que tuvieron, no sé, por ahí ahora ya la actividad en sí se, que no creo, pero quizás ahora con los libros y con los videos y todo ya se autofinancia. Pero me parece que sí, seguramente, debe haber. Sobre todo viendo que, si uno ve en toda Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, pero sobre todo acá, el discurso se replica con matices en cada país, ¿no? Entonces nos da una idea, como mismo la ideología de género, la idea de ideología de género, esta especie de fábrica de frases, de fábrica conceptual que tienen, que es muy efectiva, ¿no? Con mis hijos no te metas, ideología de género, marxismo cultural, son palabras claves que están teniendo mucho... Esto, lobby LGTB, lobby feminista, lobby abortista. Digamos, han logrado también, y esto de la batalla cultural, ¿no? Que la batalla política se haya desplazado a ser una batalla cultural. Han logrado meterse en las... Tener discursos que logran meterse en las fibras muy íntimas de la subjetividad de las personas, ¿no? Es decir, al hablar sobre la sexualidad, al decirle a madres, a padres que quieren adoctrinar a sus hijos y hacerlos homosexuales, y no sé qué, y esto y lo otro, que yo creo que este discurso sirve en buena medida para desplazar una angustia que quizás debiera en todo caso estar apuntada hacia otro lado, porque el discurso contra la educación sexual, por ejemplo, que existe, que estos grupos con mis hijos no te metan, y esos grupos están siempre en contra de la educación sexual y tal. puede haber una angustia en padres, en madres, por, si se quiere, la hipersexualización de esta sociedad, ¿no? Porque efectivamente estamos en una sociedad hipersexualizada en donde las juventudes tienen acceso a imágenes que en los 90 era impensable, digo, me acuerdo, qué sé yo, acceder a una imagen pornográfica cuando yo era adolescente o tenía 11, 12, 13, 14 años, era, bueno, bueno, hoy hay una hipersexualización enorme, ahora, ¿esa hipersexualización tiene que ver con la escuela? No, no tiene que ver con la escuela, tiene que ver con el mercado. Exacto, con el mercado. Tiene que ver con el capitalismo y con el mercado. Ahora, cuando eligen un adversario, no hablan del capitalismo y del mercado, hablan de la escuela estatal o hablan de la escuela, ¿no? Entonces, es, digamos, yo creo que vivimos un poco con una, ¿cómo se llama? Como con un espejo retrovisor, ¿no? En donde es muy, es muy llamativo, es muy notable que, aunque el Estado o los Estados vienen perdiendo poder, hace 40 o 50 años, no dejan de perder poder frente a las ofensivas neoliberales, sin embargo, sigue teniendo vigencia la idea del Estado como cuco, la idea del Estado como el Estado omnipresente, totalitario, la amenaza totalitaria, etcétera, cuando, en todo caso, si hay poderes, por lo menos, no sé, si hablamos de China o de otros países, no sé, pero, en Estados tan precarios como los nuestros, si hay poderes que concentraron cada vez más información, poder de manipulación, etcétera, son las corporaciones, no los Estados. Entonces, me parece que estos discursos, por ejemplo, cuando hablan de la educación sexual, desplazan una angustia apocal, porque hay mucha angustia, hay una angustia que es, digamos, que es comprensible respecto a, qué sé yo, padres, madres que sienten que, bueno, cómo proteger a sus hijos de lo que fuera, de las imágenes, de ciertas imágenes en internet, de la hipersexualización que tienen en su convivencia. Ahora, por ahí, esa misma persona que está en contra de la educación sexual, de, acá decimos, no sé si allá en Perú lo conocen, Marcelo Tinelli, que es un programa de, es un programa muy conocido acá en Argentina, ahora ya no, ahora en decadencia, pero en donde siempre se lo criticó por ser un programa muy machista, en donde él le cortaba a las bolleritas a las mujeres, ¿no? Entonces, hay algo ahí en donde son muy eficaces esos discursos porque logran canalizar una angustia, pero la canalizan hacia un lado que me parece que es erróneo, y la canalizan hacia el Estado, sobre todo. Voy a cerrar un poco la persiana, porque, perdón. Está bien, está bien, perfecto, perfecto. Bien, ahí está. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has estado mencionando, el hecho de que las derechas o el liberalismo en general trata de lavarse las manos y echarle la culpa de todo al Estado, ¿no? Y como bien mencionas, el tema de la sexualidad se teje, obviamente que el Estado también tiene su protagonismo, ¿no? no vamos a negar que no, pero digamos que la subjetividad de los individuos, nuestra subjetividad, se teje por las, digamos, la realidad materia, los discursos que están en lo social, pero esos discursos no solo son monopolio, pues, del Estado, sino ampliamente del mercado, pero pareciese que ellos no saben cómo el mercado introduce ciertos imperativos, ciertos mandatos en nuestra identidad, en nuestra subjetividad y de hecho, si tenemos que buscar un culpable, yo creo que el mercado es el mayor culpable de esta hipersexualización que bien señalas, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, como decía Paul Preciado, en un capitalismo punk o en la época fármaco, 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 pornográfica, tanto lo fármaco como lo porno, los dos, ¿de dónde vienen? ¿Por quiénes son impulsados? ¿Por las industrias? ¿Por la empresa? Etcétera. Entonces, no sé cuál es el problema acá, o sea, básicamente no pueden tener esa lectura, o sea, están, las bases teóricas que ellos manejan, parece que no pueden penetrar en esta manera de poder ver la realidad y no sé, parece que tejen su teoría solo por ciertos lados, ¿no? Por ciertos lados que a ellos les benefician, que a ellos les benefician y les validan y si tocan algún autor como Foucault, por ejemplo, es para sacar cachitos, para seguir tejiendo su propia teoría o su propia realidad. como señalas, me parece súper adecuado lo que estabas diciendo, digamos, hay algo también de, hay algo del que está volviendo la casa de brujas, digamos, ¿no? Una mentalidad casi medieval de alguna forma. Yo creo que en épocas de crisis, digamos, ya llevamos más de una década de crisis económica, política, que es una crisis cultural, digamos, porque estamos siendo contemporáneos a una lenta agonía ya bastante prolongada del imperio americano, imperio que antes no se llamaba, antes la palabra imperio se utilizaba y ahora no, ahora es potencia, ¿no? que hay que ver por qué se dejó de usar la palabra imperio para hablar de Norteamérica. Hay una gran película muy buena, ¿no? La decadencia del imperio americano. Estamos siendo contemporáneos de esa decadencia con todo lo que implica para la historia occidental, ¿no? Cuando una potencia cae y arrastra toda la cultura de la cual forma parte o empieza a erosionar se empieza a cuestionarse esos valores culturales, no es solamente algo económico, sino que es un fenómeno del orden de lo cultural, de lo político, etc. Entonces, me parece que buena parte de la eficacia de estos discursos se inscriben en esta especie de coyuntura occidental bastante compleja y de un ascenso de otros países, particularmente China. Entonces, en épocas de mucha crisis social y económica siempre son épocas de intensa y repentina politización de las poblaciones. Digamos, en épocas de bonanza, en donde todo va bien, qué sé yo, por ahí hay más tendencia a centrarse en la vida privada, en los goces, en el placer privado. Ahora, en momentos de profundas crisis hay siempre procesos de mucha politización. Por eso, generalmente, en los momentos de crisis, los tableros políticos tienden a tender a los extremos, ya sea la extrema derecha o la extrema izquierda, porque hay procesos de súbita politización de personas que muchas veces no tienen cultura política, pero que empiezan a interesarse en política. Y cuando eso sucede, lo que en buena medida pasa es que las explicaciones, ¿no? Hay una necesidad de buscar explicaciones de por qué la crisis, de por qué se produce la crisis. Bueno, generalmente, quienes proveen esas explicaciones, el tipo de esas explicaciones, no son explicaciones superanalíticas, académicas, etcétera, sino que tienen son explicaciones más bien elementales, que tienden a construir archivos expiatorios, que tienden a, si todo es muy confuso, justamente a aliviar la confusión construyendo contornos muy claros, por ejemplo, el culpable es el inmigrante, el culpable es el judío, el culpable es el feminismo, el culpable... Bueno, y eso es parte de lo que me parece que es necesario comprender en esta época, o sea, hay una eficacia porque, bueno, tampoco se le puede pedir a las personas en general que hayan, que sean super estudiosas de la economía, de la sociedad, de lo que fuere. Bueno, la explicación más rápida que muchas veces tiene tintes mesiánicos o tintes teológicos, ¿no? Por eso el auge hoy de los evangelismos y el encuentro de los evangelismos con las ultraderechas. se da acá en Argentina, se dio con Trump, se da así como en su pureza esa alianza con Bolsonaro, en donde Bolsonaro no hubiera llegado al poder si no es a través de la bancada evangelista y de la militancia evangelista. Y también al tocar temas que tienen que ver, como vos mencionabas antes, con el tema de los afectos, de las afecciones, de la vida de la vida sexual. Por ejemplo, acá en Argentina, en donde tuvimos la sanción en el 2020 del aborto, pero en el 2018 también se debatió el aborto y fue muy intenso ese debate en la sociedad. Finalmente en 2018 no se votó y se terminó votando en el 2020, pero también tuvimos antes la ley de identidad de género y también tuvimos antes la ley de matrimonio igualitario. Todo eso produjo una especie de devenir militante de las religiones también, una especie de militancia religioso-política que no se había visto en mucho tiempo en el país de ese modo. Entonces también ahí hay una práctica de los evangelismos, de los evangelismos no solamente, pero digo, los evangelismos fueron como quienes fueron ahí como a la trinchera del combate. Bueno, que es un elemento nuevo en la política, ese es un elemento nuevo, religiones que tienen un devenir militante y que empiezan a formar partidos políticos. Eso en Argentina es nuevo, en Brasil por ejemplo no, pero en Argentina tener una bancada abiertamente defensora del programa entre comillas evangelista, bueno, eso es nuevo. Acá en Perú sí hay un candidato que estuvo en las últimas elecciones que era de derechas, que era pro familia y todo esto, apoyado por toda... Acá en Perú la religión católica es la mayoritaria, pero también es fuerte la población evangélica, pero ambos, ambas digamos trincheras, pongámoslo así, apoyaron el partido de este candidato que casi casi por medio punto no llegó a la segunda vuelta y nada, digamos, hablando un poco ya de esto de religión, de política, según lo que tú has podido averiguar, investigar, ¿cuáles son esos esos digamos que esos nuevos planes políticos que la derecha está esgrimiendo, lo nuevo, digamos, lo más actual que está esgrimiendo para frenar ese ese fantasma de ese marxismo cultural, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Por un lado, supongo que la familia. Acá, acá en en Argentina, por ejemplo, Miley salió a decir hace unas semanas que si llegara al poder eliminaría la educación sexual en las escuelas, ¿no? O sea, eso fue uno de los de... Sí, lo dijo hace un par de semanas. Yo tendería a creer, pero no lo sé, la verdad, que la pregunta sería qué sucedería con el aborto, por ejemplo, o qué astucias por ahí apelando al poder judicial, digamos, como sucede en Estados Unidos, con qué astucias podrían dejar sin efecto la ley del aborto o no implementar la ley del aborto. Pienso difícil que la deroguen, por ejemplo, como tampoco se va a derogar el matrimonio igualitario. Creería y tendería a pensar que hay ciertas ciertos derechos ganados en la sociedad que son un punto de no retorno, que son irreversibles. Creería y quiero, creo, creo y quiero pensar eso. Pero hay otros debates y otros derechos que, por ejemplo, la ley de educación sexual, que me parece que peligrarían en una, en un gobierno de extrema derecha. Bueno, ahora vos decías esto de la familia, la, la que ganó en Italia, Meloni, ¿no? Que hablaba de la familia natural, ¿no? O en Brasil, la ministra que hablaba cuando la ministra de familia, creo que se llama, decía que de ahora en más cuando ganó Bolsonaro, los nenes de azul y las nenas de rosa, los nenes de celeste y las nenas de rosa. Y alentaba a la población y lo mismo sucedió en un estado, creo que en Arizona, en Estados Unidos, alentaba a la población a que filmara a cualquier profesor o profesora que hablara de ideología de género, que hablara de sexualidad en en la clase, ¿no? O sea, alentaba a escrachar y a filmar a los profesores que hablaran sobre eso. Acá en Argentina, por ejemplo, un debate que se viene dando es sobre el lenguaje inclusivo, en donde, tanto en la capital federal como en Jujuy, se prohibió la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas. También con una especie de amenaza de sanción a cualquier docente, profesor que hablara con lenguaje inclusivo en las escuelas. Bueno, son como cositas que vamos viendo que yo creo que en ese punto son bastante demagógicas, digamos, no creo que, creo que son más demagógicas que, por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, al nazismo el siglo pasado, ¿no? Yo creo que el nazismo de mil nueve, hace un siglo, ¿no? En mil nueve treinta y pico, había un plan concreto del nazismo para recuperar familias, ¿no? Se promocionó mucho la reproducción y la creación de familias grandes en el nazismo. ¿Por qué? Y bueno, porque había un proyecto político, que tenía que ver con un proyecto bélico y en un proyecto bélico uno necesita guerreros, mucha gente, ser numerosos para que hayan... Exactamente, es decir, eso realmente respondía a un proyecto político. Yo tendería a pensar que me parece que en la mayoría de estos personajes responde a algo más demagógico, que es un proyecto político bélico de largo plazo que justifique aumentar las tasas de reproducción, ¿no? Porque también esa es otra cosa que liga, vos decías, que el AGE los chicanea a sus interlocutores preguntándoles si saben lo que es la biopolítica. La biopolítica, que justamente es la forma en la que los estados se hicieron cargo y empezaron a gestionar... Mirá, el AGE me tendría que aprobar, a ver si me aprueba la respuesta. La forma en la que los estados empezaron a gestionar todo aquello que tiene que ver con los procesos vitales, es decir, la gestión de las tasas de reproducción, de la salud de la población, de la natalidad, de la mortalidad, etc. Es decir, cuando Foucault dice la vida entra en la historia, la vida entra en la historia, ¿por qué? Porque justamente la vida empieza a ser objeto de una gestión política. El famoso hacer vivir y dejar morir, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Que es discontinuo respecto a lo que era el poder soberano, ¿no? Estamos hablando de un poder disciplinario que tiene esa máxima que vos acabas de señalar muy bien. Ellos ligan los aspectos más íntimos que tienen que ver con la sexualidad con algo del orden de lo biopolítico. Incluso hasta podríamos decir lo geopolítico, pero seguro de lo biopolítico. Es decir, dar derechos a las comunidades LGTB, dar derechos a las mujeres, como puede ser el aborto, ellos lo... que tiene que ver justamente con... Digo, no solamente eso, sino también, por ejemplo, garantizar métodos anticonceptivos. Digo, la baja de la tasa de reproducción. Alentar sexualidades no reproductivas, alentar legalizar el aborto, garantizar métodos anticonceptivos, educación sexual para planificación familiar. Todo eso sería bajar la tasa de reproducción y entonces empiezan las teorías conspirativas, ¿no? que tiene que ver con, bueno, ¿por qué se querría bajar la tasa de reproducción? Bueno, entonces empiezan a hablar del gran reemplazo, en Europa hablan del gran reemplazo de los blancos por los inmigrantes, bueno, no importa, no me interesa eso en este momento, pero a lo que voy es, logran atar dos cosas muy distantes entre sí, que es lo íntimo, lo sexual, lo privado en todo caso, comillas, con algo biopolítico y geopolítico, ¿no? Entonces, ahí juegan con una especie de ansiedad civilizatoria, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros no nos reproducimos, ¿no? Nosotros no nos reproducimos y sí, y en cambio los los negros, los árabes, los no sé, ¿no? Sí se reproducen, tienen más tasas de reproducción. Entonces, digo, logran ligar eslabones muy distantes entre sí y lo hacen con mucha eficacia, hay que reconocer que lo hacen con mucha eficacia. Sí, de hecho que sí, y también algo particular, ¿no? Porque todo nos podría mostrar o podría hacerse parecer de que el liberalismo, el neoliberalismo, las derechas tan mojigatas, conservadoras, o sea, como bien mencionas en el artículo, o sea, que tienen, que son, ¿cómo se dice? Moralistas, son moralistas en lo social, en lo cultural, pero en lo económico son liberales. y ahí se va tejiendo una contradicción interesante porque el liberalismo y el mercado es el que produce, como ya hemos mencionado hace un instante, ese tipo de hipersexualización a partir de todos los códigos que nos lanzan no solo en las plataformas mediáticas, en internet, sino a partir de la misma mercancía, ¿no? Cómo se han ido creando cierto tipo de mercancías para el uso puramente sexual. Por ejemplo, los juguetes sexuales, ¿no? O la pornografía, como a mí mencionas. Entonces, el discurso es que se debe, digamos, alivianar o se debe ser moral, se debe ser correcto con el cuerpo, con las prácticas sexuales y todo y en lo público eso es lo que manda, ¿no? En todo lo público, el discurso público-político. Pero dentro de la habitación de cada una de estas personas se va tejiendo justamente estas prácticas tan contradictorias porque el mercado te permite que puedas comprar un artículo de manera discreta porque te puede llegar a tu casa en una cajita, ni siquiera es necesario que vayas a la tienda, también puedes hacerlo a oscuras, ¿no? Algún día, pero tienes, o sea, llegas a tener ciertas prácticas, llegas a consumir cierto tipo de pornografía y lo haces de maneras intensas. O sea, al final, esas personas que enarbola la moralidad llegan a tener prácticas extrañas, no voy a decir desviadas, definitivamente, pero para ellos serían desviadas. Al final, ocurre un poco lo que dice Sisek, ¿no? Mientras en lo social, en lo simbólico, yo me muestre correcto, o lo dice de otra manera, puedes tener todas las sucias fantasías o prácticas en tu cabeza o cerrando la puerta de tu habitación, todo lo sucio puede ser, pero mientras en el discurso público y simbólico te mantengas, pues, ecuánime, firme y moral, ¿no? Sí, 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 sin duda lo que les molesta a muchos conservadores es que, por ejemplo, aparezca una mujer en una marcha mostrando los pechos, digamos, ¿no? Por ejemplo, o que aparezca con las axilas peludas, por ejemplo, esas cosas que no deberían ser. Yo agregaría algo, porque esto decías muy bien señalabas, lo de conservadores en lo moral y liberales en lo económico, que fueron todas las dictaduras en Argentina, por ejemplo, tuvieron esa característica, fueron conservadoras en lo moral, tradicionalistas, nacionalistas, en este caso, occidentalistas, ¿no? Defensoras de la familia, etcétera, pero profundamente liberales en lo económico, profundamente liberales en lo económico, es decir, absolutamente entreguistas, antinacionalistas en lo económico. no es la misma situación, no es la misma configuración en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, Trump, que era misógino, racista, etcétera, y podríamos ubicarlo como conservador en lo moral, sin embargo, tuvo políticas nacionalistas en lo económico, proteccionistas en lo económico, intervencionistas en lo económico. Entonces, una cosa también es cómo se expresa, cómo se configuran estas ultraderechas en el primer mundo, y otra es cómo se configuran en Latinoamérica o en otras latitudes. Y por otro lado, agregar a esto, porque es todo medio como, hay muchas capas, ¿no? en esto, conservadores en lo moral, liberales en lo económico, pero sí transgresores en lo estético, ¿no? Es decir, Milley, por ejemplo, digo para comprender qué es lo que captura tanto, sobre todo a las juventudes, ¿no? Milley es un personaje súper transgresor en lo estético. Entonces, eso hay que poder pensarlo también, ¿no? Frente a una especie de progresismo que quizás, en el caso argentino, el progresismo gubernamental, digamos, macro, macro político, es más bien relativamente correcto en sus formas. Bueno, acá tenemos un personaje que es conservador en lo moral, absolutamente conservador, liberal, libertario en lo económico y súper transgresor en lo estético, siendo que lo estético también forma parte de lo cultural, digamos. Y sin esa estética transgresora que tiene que ver con una especie de estética punk, pero también a veces rockera, con un jugar con personajes de pop, como es, por ejemplo, Milley imitando a... Una vez se vistió, se disfrazó de Alex Delarge, de la granja mecánica, vistiéndose como superhéroe, ¿no? Hay mucho diálogo que entablan con las juventudes, con los gamers, vinculados a la estética, incluso de muchos videos, es como una estética gamer, ¿no? Bueno, todo eso, el progresismo gubernamental argentino, por ejemplo, no tiende esos lazos estéticos con las juventudes, o si los tiendes muy, muy, no tan claramente, digamos. Entonces, eso también es para pensar, me parece. Claro, Alejandro. Te quería comentarte algo que vi hace unos días en un podcast español, y que justo creo que va en sintonía con lo que estamos hablando, nuevas maneras en las que la política va ejerciendo su poder sobre la sexualidad. Esta ley, no sé si lo escuchaste, la ley en España que se aprobó que es el, solo el sí es sí, el sí es sí. Leí algo sobre eso, sí. El hecho de que en el momento del contacto sexual, sobre todo heterosexual, me parece, creo que no está diseñado para lo homosexual, lo heterosexual, en el momento del contacto sexual, tiene que quedar manifiesto y explícito la aprobación de la mujer. Manifiesto, sacramentado, firmado, de la manera más categórica. Bueno, repito, es más, no debe haber ni siquiera arrepentimiento en el transcurso del acto, porque puede que la chica se siente incómoda porque de repente el varón es muy enérgico o qué sé yo y se arrepienta, ¿no? Entonces, ahí también debe quedar sacramentado y firmado, me he arrepentido y tienes que irte, tienes que salir. Y yo veo esto, o sea, es la destrucción del erotismo, porque el contacto, sea homosexual, heterosexual, en cualquier manera, es el erotismo y la seducción es implícita, son miradas, son gestos, son tocamientos donde cada uno va cediendo y va aportando algo. Si pones tú ahí la ley en medio, destruyes todo. Me parece muy atinado esto que estás trayendo porque dice Rita Segato, ¿no? La conoces a Rita Segato. Dice Nosotros no somos puritanos. En Latinoamérica no somos puritanos. ¿Qué quiere decir no somos puritanos? No dormimos con un abogado abajo de la almohada. No judicializamos todas las relaciones, ¿no? En ese sentido el puritanismo, el puritanismo vinculado a lo textual, a la importancia del texto, del contrato, de que todo tiene que estar justamente, vos decís, hay algo que es implícito porque no es textual, ¿no? No está el verbo ahí, ¿no? Hay algo del puritanismo, ¿en qué se distingue el puritanismo incluso de otras religiones como, bueno, puritanismo y protestantismo también son cristianos, pero no católicos. ¿En qué se distingue el puritanismo del catolicismo, por ejemplo? En esa especie de reivindicación absoluta del texto por sobre las imágenes, ¿no? Es decir, el, incluso el cristianismo hace una, un despliegue en su imaginario pictórico, ¿no? Que es, bueno, gran parte de la pintura europea tiene que ver con motivos y escenas de la historia del cristianismo. En cambio, el puritanismo es textual, ¿no? Y, hipertextual, diríamos con Rita Segato incluso, hipertextual, todo texto, todo texto, todo contrato, todo texto. No somos puritanos, entonces, dice Rita Segato, y con eso quiere decir, bueno, cuidado con el fantasma de la judicialización de todos los vínculos. Porque eso es un problema y yo creo que hay, bueno, es interesante el debate, por ejemplo, ahora que vos trajiste esto del CSI, el debate que tuvieron las feministas francesas con las feministas norteamericanas cuando fue el tema del Michu, ¿no? Donde las feministas francesas un poco acusaban de puritanas a las feministas norteamericanas. Yo creo que son derivas un poco fundamentalistas que hay que evitar, porque también dan de comer a los extremismos de derecha eso. También dan de comer a los extremismos de derecha eso. Y lo peor es que va, va, este tipo de leyes, ¿qué es lo que va a ocasionar o gestionar mayores antagonismos entre varones y mujeres? Mayores pleitos, mayores líos. Porque sin esa ley, o sea, el proceso de seducción es más, es interesante, ¿no? Siempre es interesante, las estrategias de seducción. Pero con esta ley generas más temor, más alarma, ¿no? De varones hacia mujeres, por ejemplo, o de mujeres hacia varones. Ahora, desde que trajimos un par de veces en la charla a la casa, seguramente un psicoanalista podría abundar mucho más sobre eso. Sí, creo que se afantasma la relación con el otro, se vuelve muy fantasmática, digamos, si está todo el tiempo sobre la sombra de la sospecha o del abuso, ¿no? Si permanentemente está esa sombra, bueno, es muy conflictivo pensar las relaciones interpersonales desde, digamos, desde ese lugar, me parece, ¿no? Claro. Llevamos casi una hora, no sé, Alejandro. Una hora, bueno. Sí, Alejandro, ¿algún punto más que quisieras tocar? No, no sé, si te quedó algo que quisieras que hablamos, me parece que hemos hablado un montón de cosas. Mencionaba, por ahí había hablado un rato y no profundicé en eso, sobre las subculturas, ¿no? Hablando de de esta, pero bueno, para que investiguen quienes quieran, ¿no? de los incels, los célibes involuntarios. Digo, hay algo de estas subculturas que nacieron de otro modo, nacieron como grupos de socialización. Vos decías, todo esto no hubiera sido posible sin internet. Digamos, los discursos de odio no comienzan con internet, sin duda, ¿no? Digo, son intrínsecos a lo humano o a la humanidad. Pero, y lo que permitió internet es, aglutinamientos impensados, aglutinamientos que a veces socializaciones que parten, por ejemplo, de ser una persona frustrada sexualmente, como el caso de los célibes involuntarios, cuyo lazo en común, cuya identidad, está ser que son personas frustradas sexualmente. difícilmente se hubiera dado un aglutinamiento tan rápido si no fuera a través de las redes, y los incels, autodenominados incels, comenzó como un grupo de puesta en común, de casi grupo de conciencia, de autoconciencia, de socialización de esas problemáticas. Y en determinado momento empezó a politizarse por derecha, empezó una politización por derecha, es decir, empezó a tomar un discurso misógico. Bueno, lo mismo sucedió con otros grupos, con otras subculturas de internet. Digo, traigo esto porque lo había mencionado y lo dejé ahí como un hilo medio colgado, pero bueno, si a alguien le interesa, ¿y qué crees que se venga de acá en adelante, en los siguientes años, la siguiente década, con esto, por ejemplo, esta nueva lucha que están teniendo las derechas por el transhumanismo en general, ¿no? Las prótesis robóticas, por ejemplo, ¿no? Estas personas que se llegan a hacer implantes tecnológicos en el cuerpo y todo ello. Yo no me la posición respecto a eso de... No me... No me... No tengo tanta afinidad, digamos, con esta... Con esta cosa medio cíborg, como podríamos denominarla. Me parece un poco problemática. Creo que... Digamos, para decirlo muy sintéticamente porque sería entrar en todo un campo. Creo que hay que repensar algo del orden de lo humano. Me parece que estamos en una instancia en donde hay que repensar algo del orden de lo humano. Sí, creo que estamos en una instancia en donde es complicado entrar en una especie de, bueno, borremos la frontera, una especie de optimismo tecnológico de hibridación de lo humano con lo tecnológico. creo que un desafío de las izquierdas es pensar qué vínculos con lo tecnológico que no sea un vínculo distópico, que no sea un vínculo... Pero hay ciertas posiciones de esas especies de transhumanismo que a mí no me resultan afines, digamos, a mí no me resultan tan afines. Creo que hoy que lo humano se vuelve muy superfluo. Hoy hay un riesgo que es la superfluidad de lo humano. La vida humana se está volviendo muy superflua. Muy descartable, digamos. Entonces, coquetear con una especie de hibridación absoluta, ¿no? Como un pacto fáustico con lo tecnológico me parece problemático, me parece problematizable por lo menos. Y también me parece problematizable así como así reivindicar la idea de que los animales son casi como humanos y tienen derechos casi como humanos. Y digo esto no porque no me sensibilicen muchísimas luchas ecologistas y las considero absolutamente me interpelan y me parecen superlegítimas y válidas, pero al mismo tiempo creo que hay que darse con una perspectiva histórica, ¿no? Tenemos, qué sé yo, el nazismo fue, por ejemplo, el régimen en la historia que más derechos le dio a los animales. ¿No? Es decir, el nazismo, un ovejero alemán tenía más derechos que un judío, ¿no? Y entonces, en términos antropológicos y filosóficos me interesa pensar ese fenómeno. Con esto no estoy diciendo y no quiero insinuar para nada que una militancia ecologista de ese tipo tenga que derivar, por supuesto, no estoy ni insinuando eso. Quiero decir que cuando ciertos parámetros que tienen que ver con lo humano y tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos humanos, se empiezan a cuestionar, bueno, es un poco problemático porque muchos de estos cuestionamientos en donde lo humano ya no es central, sino que es una cosa más entre tantas otras, un ser más, perdón, entre tantos otros, o deviene una cosa entre otras. Bueno, a veces depende cómo simplemente puede abonar a la superfluidad de lo humano. Entonces, creo que merece ser pensado con un espesor histórico amplio, ¿no? Yo a veces veo que se repiten como discursos muy sin ubicar esa historización de cómo lo humano y la centralidad de lo humano también se articuló con los derechos humanos. Entonces, bueno, me preguntaste por lo tecnológico y buenísima esa pregunta final. Y una reflexión también final respecto de eso en el hecho de que estoy de acuerdo contigo que pienso que se debe volver, o sea, que la mirada no debe ir hacia el futuro, hacia ese lugar exterior que seduce mucho porque al final quienes van a inventar las tecnologías, las prótesis, los aparatos va a ser el mercado y te lo va a poner ahí, te va a seducir con ello. Entonces, ese objeto va a entrar en mi subjetividad y lo voy a desear. Pero yo iría más por el lado fucoltiano del cuidado de sí, ¿no? que se tiene, o sea, la sexualidad es algo que nace a partir de una mirada interna, ¿no? De esa lucha de uno por uno mismo, el dominio de uno por uno mismo decía Foucault en el cuidado de sí, ¿no? Y que la sexualidad se nace a partir de una estética de la existencia. La existencia en el sentido de que tengo deseos, soy un cúmulo divergente, lateralizador de deseos y que esos deseos que disparan por ahí, por todo lado, ir construyendo algo bello, ¿no? A partir de esos deseos, a partir de ese lugar interior. Creo que por ahí va más el asunto de la sexualidad, ¿no? Sí, me parece reinteresante esto último, que tal vez quizás una política de izquierdas, digamos, respecto al vínculo con la tecnología tenga que ver con modos de reapropiarse de las tecnologías existentes. Exacto, exacto. Como vos bien marcabas recién, la realidad es que la tecnología y el mundo, por ende, porque cada vez estamos más rodeados de tecnología y el mundo en términos de lo manufacturado, lo que nos rodea, es generalmente producido por el mercado, por las grandes corporaciones, por quien tiene dinero para diseñar y para fabricar eso. Entonces, bueno, es todo un arte ver cómo quizás ese optimismo y esa entrega a una especie de ideal futurista tecnológico me parece complicado. Ahora, una ética de izquierda respecto a cómo se convive con esas tecnologías, bueno, me parece más interesante. ¿Cuáles son las estrategias para reapropiarse de esas tecnologías? Exacto, eso, la reapropiación es fundamental. Pero bueno, ya la obra nos está ganando y nada, solamente agradecerte por aceptar la invitación Alejandro y tal vez de acá un tiempo también podamos tener otra conversación. Nada, Alejandro, un gusto. Seguro, un gustazo, un gustazo haber estado acá. Entonces, nos vemos. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Chao, Alejandro, cuídate. Chao.